Mi nombre es Oscar Aguilar, soy gerente de nutrición y finanzas del Grupo Jiménez. Es una red de distribuidoras de productos de consumo masivo. Y hemos escogido la marca YAC por su calidad y precio. Hoy día tenemos una flota de 300 unidades, de las cuales el 50% aproximadamente son camiones YAC. Todos tienen furgón comercial, los usamos para distribución tanto en canal minorista como en canal mayorista. A una empresa aliada de Scurtis, le hemos recomendado una flota YAC también. Hemos introducido al mercado la nueva línea de camiones de la serie M. Esta nueva línea se caracteriza por la calidad, no solamente en el tema de cabinas, que son mucho más grandes, son mucho más espaciosas y panorámicas. Esto le da comodidad y confort a los choferes que los manejan. El cliente tiene, en este caso, dos respaldos. Primero, el respaldo de la marca YAC, que es una marca que tiene más de 40 años fabricando vehículos. Además de ello, YAC es el primer exportador de China de vehículos. Y también tiene 11 años en el Perú como marca de camiones. No solamente es el diseño de estas, sino también la configuración de relación de motor, caja y corona hace que estos camiones puedan desempeñarse en cualquier terreno a nivel nacional. El valor de agregado que le da DERCO al producto, en este caso a los camiones, es no solamente la calidad de la atención al cliente, sino también toda la infraestructura que tenemos. Contamos con 12 concesionarios en todo el Perú, 4 sucursales y acá en Lima 4 puntos de venta y talleres.